Estoy acá en el Poliglaseras para dejarles una serie de ejercicios para que desde sus casas puedan seguir ejercitando y estando en forma. Nos vemos muy pronto. Bueno, chicas, vamos a suponer que estamos en el límite de nuestra casa, ¿sí? Estamos en el límite, tenemos la arena, las tijas. Vamos a hacer una serie de trabajitos como en las clases. Yo lo voy a hacer para un solo lado, porque si no hago para los dos, no vamos a perder mucho tiempo. Entonces vamos a arrancar acá, mirá, mirá. Siempre en el balanceo, tocando, 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 un poquito más bailadito, bien. Empujamos con una mano, nada, empujo, 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 muy bien. Un poquito a la cintura, 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 ahí va. Siempre muy relajado, muy tranqui. El otro lado, empujamos, empujamos, empujamos. Muy bien, bien. Y otra vez a la cintura. Un poquito para arriba, un golpecito, ahí va. Un golpecito. Ahí va. Bien. Bueno, mirá como les decía, vamos a trabajar para un solo lado. Y vos después lo haces para el otro, ¿eh? ¿Ok? Porque si no, tardíamos mucho tiempo en el video. ¿Eh? Mirá, acordate. Piña, cintura. Piña, cintura. Bien. Vale. Bien. Puedes hacer 10 o 20 veces. Y ahora va otra variante, ¿sí? Acordate. Piña, morino. Piña, morino. Piña, morino. ¿Sí? Siempre muy bailadito. Muy relajado. Divirtiéndote. Bien. Lo haces 10 o 20 veces más. Va otra variante, ¿sí? Golpecito. Bien. Hop. Puff. Bien. Acordate del abdominal. ¿Sí? Bien. En el medio. Caminás. Caminás. A ver la cámara y las camarógrafas para que se me acerque. Muy bien. Vamos a las vueltas por el nivel. Vamos a las vueltas por el nivel. Ahí está. Ahí está. Vamos a la mesa para un lado. Puede ser para el otro. Tienes una silla seguramente. Silla. Podemos trabajar. Una pierna. Arriba. Traba bien. Traba bien. Traba rodilla. Firme. Arriba. Arriba. Bien. Bien. Vuelta a la mesa. Así loco. Con alegría. Como digo siempre. Con alegría. Bien. Y después hacemos la otra. ¿Sí? La otra. Ponerle 20 veces una pierna. 20 veces la otra. Unas vueltas. Volvemos a repetir 3. 3 o 4 veces la misma presentación. ¿Sí? Otra variante. Si tenés una colchoneta. O ponés acá una lonita. Abdominales. ¿Sí? Colchoneta. Presión. Apretar bien la pancita. Otra variante. Otra variante. Bien. Perfecto. Entonces. Vayamos en limpio. Vueltas a las mesas. 25. 30. Abdominales cortitas. Vuelta a la mesa. 20. 25. Cruzadas. Entonces vas a estar haciendo. 3 o 4 veces. 20 gorditas. En el medio. Vueltas a la mesa. Y cruzadas. 4 series. De 20. 25 veces. Y siempre descansas. En forma activa. Activa. ¿Qué quiere decir? No hago 20 y me quedo así. No. Hago 20. Y me voy a dar unas vueltitas alrededor de la mesa. 3 o 4 vueltitas. Lo mismo con las cruzadas. No me quedo. Muerta. No. Me levanto. Y doy unas vueltitas. Último trabajito. ¿Sí? Ahí vamos. Vamos a trabajar un poquito los glúteos en forma de pie. ¿Sí? De esta manera. Como hacemos en la clase. Ahí va. Ahí. Ahí. Dale. Apretá bien la cola. Apretá bien la cola. Perfecto. Ahí. 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 Contá 20, 30 veces. Parás. Agarrás la sillita. Pon el ancho de las patas de la silla. ¿Sí? Bien. Y me siento. Me paro. Me siento. 15 veces ese dedo. Y volvés a repetir. ¿Sí? Toco. Toco. Arriba. Arriba. Bien. También 20, 30 veces. Y vuelvo a repetir. Este circuito de piernas. Lo hace 4 o 5 veces. O sea, 4 o 5 veces. Trabajito hacia el lateral. Combinado con la silla. ¿Sí? Y para terminar. Vamos a hacer un pequeño bailecito. ¿Sí? Que ahora ya. Ya, ya, ya. Te lo voy a mostrar. A ver, camarógrafa. Pausa, por favor. Bueno, chicas. Bueno, chicas. Para fijarnos un poquito ahora. Hacemos el paso básico. Como hacemos en la clase. Ahí va. Los bracitos sueltos. Hacen de cuenta que este es una fiesta. Franca. Eso. Ahí va. Ahí está. Vamos con una manita delante y el otro atrás. Vamos a la clase. Ahí está. Déjate llevar. A ver. La cabeza. Perfecto. Vamos a una fiesta. Tranquilo. Pensate algo lindo. Bien. Si querés, como para agregar un poquito de brazos, agarrás las botellitas de agua mineral o dos latitas de conserva, trabajás un poquito los brazos también. Ahí vamos. Siempre muy, muy tranquila, en armonía. Y puedo agregar un poquito de brazos y del pecho. Un poquito más. Déjate llevar. Muy bien. Un poquito de desplazamiento. Saludito, mirá. Saludito. Saludito. Ahí está. Muy bien. Y camino en el lugar. Perfecto. Un poquito de elongación. Saludito. Muy tranqui. Muy tranqui. Muy tranqui. Pracitos atrás. Perfecto. El último va a ir arriba. Toma aire. Abajo. Bueno. Hagan caso. Tomen recaudos. Cuiden la higiene. Y muy prontito nos estamos viendo. Besos.